Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Bicha pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero Entre todas las que prefiero Bicha pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero Entre todas las que prefiero Me gustas tú, y ni siquiera te conozco Contigo yo me quiero y la toa, la que prefiero Me deformo, me transformo en un monstruo Quiero brincarte encima, quiero sacudirte como un pereboto Quiero rogar tu cuerpo como a dos millas Hacerlo lento, la marco sin encima, la motora Con pega, tálgame, acuérdame y luego málame Mi mirada me está acertando y tu boca sigue tentándome Está calentándome, déjame de la toa, la que me gusta No sigas pichándome Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero En ti con lo que prefiero Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero En ti con lo que prefiero Usted da más que nadie toma, usted mata más que las demás Me gusta tu flow, no es broma, usted está caliente que quema Echa pa' acá, mamá, no temas, le invito un trago, dígame que toma Me gusta cómo combina el color de tus ojos con esta bonita diadema Y se le ve, se lo leo desde acá, yo la veo, me la acerco, la acerco, me tire la mano, maledía Lo oído, me gustas tú, contigo me voy a toa, la que quiero Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero Entre todas las que prefiero Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero Entre todas las que prefiero Alexi, Río, tú sabes cómo hacemos esta cuestión Mr. A, señores, I got your mom on this one Wild Dogs, la corporación, el Army Oh yeah, DJ Urba, Romy, I smell money, that's right El científico Master Priest, we go high El verdadero químico en esta pende, that's right, no doubt Seguimos siendo los reyes del perreo, they already know Oh yeah, DJ Urba, Romy, I smell money, 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 I smell money Gracias.